rico plato que nos hemos preparado para esta semana espectacular hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo una receta especial son unas minas mancheras es una receta de mi abuelo amigo fito y está espectacular venga empezamos con la receta estos son los ingredientes por una parte tengo un picadillo que es la misma carne que se echa para los chorizos panceta cruda unas uvas y las migas que las he tenido humedecidas en un poco de agua mezclados con unos ajos machacados añadimos un poco de aceite en la olla donde vamos a freír el picadillo y lo vamos friendo poco a poco como veis ya casi lo tenemos lo retiramos de la olla en otro recipiente también se va a hacer se las fue la verdad que lo hacemos Ahora le toca el turno a la panceta, le ponemos a fuego vivo hasta que se nos toste y una vez que la tengamos retiraremos el exceso de grasa que haya soltado y añadimos el picadillo de chorizo junto. Salpimentamos al gusto. 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 si no estáis suscritos suscribiros y sobre todo disfrutad de la cocina y os espero la próxima no me falléis adiós